California Aquí andamos Aquí estamos En la Brestow Aquí nomas Vamos Puro desmadre Ahora si se puso bueno Venga Ahora si se puso bueno Pura borrachera Aquí nomas Chale ¡Bien! 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 Puro desmadre ¡Bien! 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 ¡No! Que mejor Que más Dejen de ver Oh, de ver Que más, la raza ¡Oh! ¡No más! ¡No más, mira a esta! ¡High-tech! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!